Tenía un borrico andón en la cuadra y a buen pienso, muy guapo y inteligente, llamabase Rigoletu. Un día sacó lo Antón y cuando estaba montao, oio al burro que decía, yo quiero ser diputao. Dixo Antón a Rigoletu, como dices cosestales, non sabes que en el gobierno non admiten animales, entre rebuznos y goces. Dixo y Rigoletu andón, hay muchos más diputados, que son más burros que yo. Baixaba el chueves al mercado, soledad la de la curra, muy guapa y muy galla espera, a caballo de una burra. Detrás venía Colás, nietu de pinón de pin, dándose mucha importancia, arrebalga un pollín. El animal de Colás quiso abrazar a la curra, y el burro, por non ser menos, tanto se enriba la burra. La curra cayó debaixo, la burra también cayó, San Gregorio nos amparé, el polvo cañi se armó. Segando el prau de la llosa, Patrición, el de Pascual, dio y el sueño y corrió a chase, a debaixo de un nozal, Mientras que el mozú dormía, Rufona, la de Cantrueces, subióse pelanozal, a coyer un cesto nueces. Cuando despertó Patricio, quedose al cielo mirando, y resfregando los huellos, Dixo, debo andar soñando, y Rufona desde el árbol, Dixo, ¿y qué tienes, Patricio? Nada, neña, que non vi, nunca no eces con oricio. Fue a llamar al fontanero, el otro día colasa, pa que ya arreglaré un caño, que tiene delantre de casa, en cuanto hoy metió la mano, notó ver dónde corría, y Dixo, y peristillao, está rota la tobería. Mujer, como hoy es tan boba, haber avisado primero, esto tiene muy mala obra, va a costar moncho dinero. Pero, yo lo que puedo facete, le dicho mingo a colasa, y el tapate, si furacú, y métete el agua en casa. Tuvo Rufa, siete fíos, roxios como la zafara, y el octavo salió imprieto, y eso mosquio moncho a xoan, pasa de cime Rufona, como salió Prieto el fío, metióseme en la cabeza, que es igual que no lleviu, no vaigas a figurarte, que yo soy algún más tuerdo, si no dices la verdad. Voy, restorcete el piscuezo, con dolor de corazón, voy a decirte lo xoan, el neño prietú y etullu, los roxios del sacristán. Bajo el chueves al mercado, el fanfarrón de Vicente, anda siempre espatuchando, tanto se les de valiente, llamo la moza a un portal, y dice hoy, toma a filar, vas, guárdame esta navaya, que me puede encachear, la moza que no llevo, la moza que no llevo va, y sin reparar en nada, un garro y la pero ensegrida, y dicho hoy entusiasmada, hay que mango más fino tiene, la tona vaya Vicente, donde la traes metida, que la tienes tan caliente. Fai dos años fue a La Habana, Ramonzón de la Panera, y el mes pasado escribió, diciendo de esta manera, queridos padres sabrán, lo que pienso en este instante, abandonar el negocio, yo pa' mí tengo bastante, los padres de Ramonzón, decían que nos de gozo, va a venir en nuestro fío, que allí es rico y poderoso, y el otro día llegó, pero el lugar de dinero, lo que trajo fue un sarnazo, que apestó al consello entero. Paseando por la playa, la señorita Manuela, en telar en alcontró, una sabrosa mazuela, agarrola muy guapamente, y llevóla, paso casa, y en cuantes que llegó el mozo, falta y tiempo pa' enseñáila, el mozo que no llevó, y aficionado al mariscú, en cuantes la vio tan fresca, hizo pegay un mordisco, y una vieja que los mordisco, y una vieja que los mordisco, y yo la probé mujer, también tengo yo un lentoño, y ni Dios se acuerda de él. Ángel, ángelón el confideru, que lle mozo de colasa, siempre lleva al llambio taís, cuando va a velar a su casa, el otro día llevo hoy, unos cuantos caramelos, y ella que lle muy golosa, taballoca por llambelos, no me faigas de rabiar, dicho y colas ángelón, pues cogelos si los quieres, traigolos en el pantalón, la probe metió la mano, en el bolso los pantalones, y enfocicadas a cola, en busteru son bombones. ¡Gracias! 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 Gracias.